yo decidí casarme bueno la verdad es que ella decidió casarse antes y yo le dije que no creo que ella lo comentaba un momento tú sabes que ella me dice ella me dice algo así como se iba a estado se venía para eeuu viviendo en venezuela a estudiar inglés y ella me dice porque no nos casamos y nos venimos a eeuu a estudiar y yo le dije que no porque yo estaba en plena efervescencia con mi carrera no 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 yo no me voy a casar total que cuando ella ella se venía el día antes siempre fui traté de ser fiel para atrás de vamos a no entrar salud nosotros nos casamos primero por lo civil en venezuela bueno salud salud cheers somos s y s exactamente estamos bueno una conversa más que sé que se va a ser muy agradable sami de que hablamos cuál es para ti el mejor estado es decir estar casado soltero divorciado civil estado civil claro el mejor estado civil el mejor estado de eeuu y el de venezuela no 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 cuál es el mejor estado chico o sea vamos a poder soltero fue muy rico si vamos a separar esto en dos dos partes en dos partes ok la primera diría yo estar solo o estar acompañado y la segunda es si estás acompañado ok entonces entra el estado ok porque uno uno de los estados sería soltero y sin compromiso exacto pero tú puedes estar soltero acompañado exacto bueno como hoy día es muy común sami se ve mucho en las parejas de hoy no en nuestra generación nuestra generación no está acostumbrada tanto a vivir si todo bien en pareja pero no tienes que decir la gente no tenemos no hace falta pero no está lo bueno porque claro ya la gente sabe tenemos hijos grandes por ejemplo este estos chicos de hoy pues se se unen pues se emparejan se rejunta tal cual se rejunta y no se casan ojo yo no estoy en contra de eso no me gustaría habernos no es que no lo respeto y cada quien toma su decisión me gustaría que en mi caso por ejemplo todos mis hijos estuvieran casados con quien tiene que estar casa pero bueno si no les toca no les toca no bueno de hecho mi hijo mayor no está casado pero está tiene una curada pero ya que golose un pelo sí vamos vamos a ver como un poco es un tipo más organizado que es lo que pasa hombre como decía puede estar sol o sea con sólo acompañado ok si estás solo en estado civil también puede estar solo casado solo divorciado puede estar solo vamos a enfocarnos primero en él como individuo que es mejor estar solo no estar acompañado yo creo yo creo que también es importante que dios nos hizo hombre y mujer para estar juntos no creo yo no porque hay mucho hombre como hombre y hay mucha mujer como respetando es respetable claro pero es preferible siempre estar acompañado porque o sea cuando uno tiene sus momentos todos tenemos nuestros momentos de dificultad de debilidad de sentirse aconcojado y con quien te vas a que no sé quién más sino la pareja es verdad pero a veces los amigos pero son dos roles distintos el amigo no el amigo está allí chévere pero ese que te acompaña no sé en esa noche difícil que tuviste o que tiene de pronto la tienes a esa pareja al lado que te puede responder en cualquier momento si la pareja si creo que esto lo lleva a lo más importante del asunto pero más allá del estado o sea de la formalidad del título que realmente lo importante es con quién o sea si tú estás con la persona correcta en mi opinión este es casado este soltero este divorciado este viudo está lo que tú quieras si la persona que está a tu lado es la correcta todo lo demás es relevante ahora cuando es la correcta para aquellos que creen en el matrimonio entre los que yo me incluyo estar casado es ideal es la vía exactamente lo que pasa es que a veces es difícil encontrar a esa pareja o sea en el camino no es fácil encontrar la pareja no se la veía naranja o el alma gemela o bueno yo creo que eso no existe como tal porque al final nunca esa parte esa persona es igual a ti o nosotros aquí interesante yo yo sí creo en lo del alma gemela no significa que son iguales yo creo que es un complemento que son dos mitades en la cultura oriental es el yin y el yang o sea las dos mitades bien puestas en proporción o sea tú eres de los que piensas que todo el mundo en este mundo en esta tierra tiene que tener su contraparte su eso su yin y su yang yo creo que sí que la gente consigue o sea que si tú estás con la persona correcta esa persona va a equilibrar te lo que va va a complementar lo que tienes bueno y va a complementar lo que tienes malo claro o saldarlo o llenarlo yo no sé llamémoslo como quiera pero siempre y cuando consigas a la persona correcta y el problema está en conseguirla y no sólo conseguirla identificar porque es la correcta claro claro nosotros dos con tú dijiste hace un ratito sin sacar la cédula ya está de la historia diferente pero cuando uno está buscando pareja hermano cuantos tú no yo le conocí unas cuantas novias por lo menos cuánto no voy a decir cuando no voy a este conocido arias a mí pero no son varias cuántos son varias por lo menos te conocí cuatro antes de tu actual y única esposa cuatro o tres 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 y en ese momento cuando tú no estás comprometido todavía tú te enamoras y tú te tiras de cabeza en la relación con la zona que es esa que va a ser la cabeza y en el camino pasan situaciones que tienen la cosa no funciona porque definitivamente no era la persona no era la persona ojo también que se casa ya los tres meses está divorciada tampoco era la correcta y pensó que hiciera no importa pero el punto en mi caso creo que en el tuyo también pero tú me conoce hace 30 años y la misma pero pero no ya no nos conocíamos en esa época pero claro el punto es cuando tú finalmente llegas a la conclusión de que esa persona que está contigo es la persona con la que tú decides compartir el resto de tu vida ese momento es muy importante ahora es yo creo que es muy es más decorazonada que mental aún cuando hay gente que piensa que tiene que ser exactamente al revés que mentalmente tienes que darte cuenta que si va a poder funcionar todo que pueden construir la relación y tal y cual y que te agrade pero que tú construyes la razón hay filosofía desde el punto de vista religioso que piensan eso porque no permiten contacto físico previo al matrimonio claro pero en la época de nosotros si no estábamos en esa nota que yo no estaba en esa nota el contacto físico o sea en la atracción física era importante era lo primero que se acerca a una persona te gusta sí claro me gusta lo primero que tú le ves a esa persona en pues si te atrae físicamente correcto pero después inmediatamente después es la primera conversación o sea porque hay allá que hay más allá yo me acuerdo había una muchacha mucho antes de casarme mucho antes de la novia que tú conociste pero era una chica que para mí era espectacular era cuando estaba en la pipa de hecho una chica muy indigna y muchas veces pero salimos finalmente me atreví porque además esa otra que está en realidad entonces le invito a salir y salimos chico tú puedes creer que estuvimos viendo el vaso dándole vueltas así no tengo un coño que no chico no no puede ser entonces claro tú te das cuenta no hay ahí ya tú dices no esto no va a pasar no llega a ningún lado el problema no es de ella el problema es tuyo claro claro probablemente pero digo cuando tú sientes que no tienes por dónde entrarle a una conversación no 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 obviamente esa no es la persona con la que tú vas a compartir tú no claro estoy de acuerdo contigo sí sí no hay nada que hacer o sea yo creo que definitivamente hay niña nada que pero pero la razón por la que he hecho el cuento es por la diferencia entre la atracción sí y la relación porque te puede atraer muchísimo de hecho ella sigue siendo una persona muy linda todavía hoy después de tantos años pero no teníamos capacidad de pero no quiero decir nunca se presentó siempre hubo cariño y el cariño probablemente claro pero increíble o sea de verdad yo no me imagino así tal cual no sentarme a hablar con alguien y de repente no tener nada que decir y yo y tener como que la intención de buscar algo con esa persona no claro sí como bien dice o sea empieza una relación con alguien y de repente las cosas como que va como en sabes que no va como en el camino correcto empieza como torcida sea hay problemas que si no sé que si yo me acuerdo con una chica con la que empecé a salir me encantaba me encantaba me encantaba pero yo fui a su casa digamos con los papás y esto estaba yo pensé que sí pero cuando yo entré a casa casi que digo yo qué hago aquí yo me voy porque eso eran peleas y peleas y estaba yo así como que quiero un chamito pues adolescente y me encantaba y no era y no era culpa de ella pero quizás no sé yo de repente me asusté con lo que yo veía en su casa y como que no es como que a mí y de hecho no prosperó la relación no prosperó al final no 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 se dio ahora que te lleva a ti a decidir casarte este huye yo creo que nosotros estamos súper enamorados de verdad bueno lo estamos ya de otra forma porque esa es otra cosa también en la relación sobre todo con nosotros nuestro nuestro caso tenemos años casados y el tipo de amor cambia claro pero en su momento si estábamos como bueno dos chamos de la universidad que nos conocimos allí nos casamos enamorados este yo decidí casarme bueno la verdad es que ella decidió casarse antes y yo le dije que no creo que ella lo comentaba un momento tú sabes que ella me dice ella me dice algo así como se iba a estado se venía para eeuu viviendo en venezuela a estudiar inglés y ella me dice por qué no nos casamos y nos venimos a eeuu a estudiar y yo le dije que no porque yo estaba en plena efervescencia con mi carrera no 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 total que cuando ella ella se venía el día antes siempre fui traté de ser fiel a su patrón de vamos a no entrar en ese detalle la palabra clave a mi salud no siempre he sido fiel siempre pero pero a veces la mente va para otro lado no vamos a dejarlo así entonces a dónde voy ella el día antes de ir de venirse a cada vida no a vivir a estudiar me dice vamos a casar y le dije no entonces claro perdón el día antes le dije yo a ella oye mejor como que si lo más que no está ya no ya yo me voy de viaje porque es que me dio miedo 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 y dije nada si claro en el momento me dio como miedo de que ésta se va y después no me va a parar ojo y estamos hablando de tiempos en los que no había internet o sea no había un país tan nada existía eso era con cartas escritas para que vieja no y además que bueno fue demasiado cómico fue un tiempo bien chévere o sea unos cuantos meses casi un año y de verdad que bueno pero inmediatamente al regreso ya yo le dije si el momento de casarnos ya yo yo esa separación fue importante por eso en ese año entero no se vieron ni una vez no lo pudimos no lo vimos yo fui a eeuu y no pude coincidir con ella bueno porque ella estaba en otro lado de vinas que de eeuu estuve en nueva york y estaba en india no saber fue un poco complicado pero al final digamos que después de haber después que ya regresara pues ahí sí decidimos casarnos ya dijimos si vamos a casarnos vamos a casarnos pero porque lo que quería decirte era que ella eso fue en el año guau no quiero decir cuándo importa el año un año menos de que llegó menos de un año menos de un año apenas llegó empezamos con los preparativos y hemos sido más casados de hecho yo le pedí yo la le hice un regalo el anillo de compromiso todo eso dos cosas bonitas que todo eso no todo eso no bueno yo no me acuerdo de detalles ella quizás si yo no me acuerdo de esto ya sí sé que le compré un anillo no sé no era bien ni de diamantes ni de oro ni es la yo sé que le regaló un anillo que sea de piñata pero al final este sí yo creo que la separación es donde que lo que quería decirte la separación de ese tiempo el que cada quien estuviera por su lado fue lo que me hizo a ni pensar en que esa es la mujer yo decía esta es la tipa de hecho fue en ese momento en el que tú empiezas a ver por todos lados y dije no no yo no quiero esto yo quiero es a esa persona y te das cuenta de la diferencia y de verdad que fue ahora por ejemplo yo obviamente te conozco yo me imagino que tus convicciones religiosas tienen algo que ver con lo que te voy a preguntar otra pregunta porque tú pudiste haber decidido vamos a vivir juntos y no casarte no es que nunca pasó eso por no no sé si por qué por tema religioso no creo que no pero puede ser que haya influido el tema religioso la verdad que no no sé no está no no lo recuerdo pero te dijiste que hoy es más común es verdad claro pero tampoco es que no pasaba antes pero eso por eso una pareja de nuestra época decir vamos a vivir juntos no era común no era normal o sea no es que sea normal pero no era muy frecuente entonces como yo le voy a decir yo por ejemplo mis padres voy a irme a vivir con patricia no no sé no lo veía no lo bueno tu padre tal vez pero no siempre pensamos en el matrimonio directo matrimonio 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 siempre ahora si en tu caso en mi caso yo tampoco consideré vivir juntos y tenía las posibilidades porque ya estaba independiente ya tenía un apartamento pero claro yo creo que a nosotros lo que nos empujó a decidir el matrimonio per se fue venirnos para estados unidos claro claro o sea yo hay un evento de casa si te viniste casi mismo si nosotros habíamos hablado ya de cómo estaban las cosas de que las dificultades de planear el futuro por la incertidumbre del país y tú tienes un tema que que hablaste del tema religioso que rosana no era no era judía no no era judía pero claro eso eso complica la historia pero en el caso de rosana ella decidió convertirse sin presión mía porque ella tiene una formación espiritual distinta claro había había explorado muchos caminos diferentes cosas pero no no era por ella porque no tengo nosotros pero bueno en un momento ya puede echar cuento de ella directamente pero el punto es que ella decide abrazar la religión judía y hace un tremendo esfuerzo y aprende todo lo tiene que aprender y se convierte por eso fue después de casarnos nosotros nos casamos primero por lo civil en venezuela en la playa pero más con todo el mundo entre baños y corbata nosotros o sea eso ya fue cuando nos casamos pero la decisión de casarnos no pasó por el tema religioso o sea no es que necesito que te cargar el judaísmo si no no me caso contigo la conversión vino después la conversión vino después y teníamos obviamente había alineación de contenido en términos espiritual que se casaron por la iglesia sí no lo recuerdo aquí y eso fue apurado porque ya habíamos conseguido yo había conseguido finalmente un trabajo y nos teníamos que mudar de florida para california ok y entonces nos casamos de hecho la persona que ayudó a rosana en su conversión fue la que insistió tú no te vas de aquí sin oficializar la conversión y entonces te casas por la sinagoga y después se va pero si no no te vas para ningún lado de la mujer muy muy linda al asa se llama yo no sé de ella la verdad espero que esté bien o sea no le ha seguido la pista de tantos años yo la bendiga en todo caso el punto es yo me acuerdo que hay un libro de pablo cohen que se llama el alquimista como no claro los que no hayan leído ese libro leerlo ahorita el libro por excelencia de cohen lo dispara pero la mención por la razón la que menciono es como tal vez recuerda el libro es una bonita fábula de alguien persiguiendo un sueño y en un episodio de la violencia en venezuela en el que yo fuese estuve en un secuestro tú conoces la historia no estuve en un secuestro me secuestraron a mí con una amiga divina que y yo ese día eso fue en el 95 o el 94 siempre tengo sabes borroso cuando los dos años fue fue un 5 de julio si me acuerdo y él ese día yo decidí que yo me iba de venezuela por lo menos a explorar opciones profesionales en los medios de comunicación en eeuu para adquirir esa experiencia adicional ok pero no se pudo hacer en ese momento entonces como dicen el universo conspira conspira prepara las cosas para que se cocinen cuando tienen que estar cocinada y efectivamente años después del 98 vinimos para acá en el 97 yo leo el alquimista y termino de leer el libro y yo digo me voy para todo o me voy a casar con los agua le voy a pedir la mano o sea decisiones pues decisiones con el libro así literal entonces yo me acuerdo que ella era aeromoza en ese momento y estaba de viaje y yo la ya bueno no fue el mismo día que leí el libro que la masa tampoco así tampoco así tampoco de novela pero casi pero casi por lo decidí y me empecé a buscar un anillo también le di un anillito y ella estaba de viaje y fue el 31 de diciembre del 2010 y el 2000 no del 97 97 97 el 31 diciembre a 12 noche le ofrecí el anillo le pedí la mano me dijo que sí pero pero el punto está diciendo yo leo ese libro y decidió que nos vamos decidió casarme con ella pero obviamente ya estábamos ya teníamos juntos un rato yo como dije yo tenía mi apartamento pero vivía en su casa con sus padres no es que se mudó conmigo ni ni yo tenía ese planteamiento en mi cabeza como tú dices uno creció con otra forma de ver las cosas y bueno hace 40 años la cosa era distinta hace 30 años hoy no estoy seguro que sería igual no sé yo a lo mejor hoy o sea yo realmente no sé si alguien viene me dice si una visita me dice me voy a vivir con fulanito y el fulanito me gusta no estoy seguro que me voy a poner si el fulanito no me gusta me voy a poner claro con fuerza a ver a ver o sea ya que tocamos ya que nos adelantamos o sea mi hijo mayor yo todos los crías mis cuatro hijos digamos con bueno la misma los mismos principios y todo y bueno y por supuesto el matrimonio ellos han visto una relación forma digamos formal estable durante tantos años de sus padres de sus padres pero su mamá y yo pues una relación de más de 30 años de y claro mi hijo un día me dice que se va a vivir solo mi hijo mayor y bueno se abre ya para eso nos vinimos para este país para que cada quien haga su vida por su cuenta aunque se va a vivir solo este a los meses me dice que se va a llevar a la novia que al final yo dije bueno si tu decisión claro quizás es varón por eso de pronto uno piensa distinto eso es definitivamente una es machista en ese sentido si hubiese sido la chica ahí si empieza uno como que sus peros pero como es varón uno piensa distinto no te dice bueno está bien cuídate mucho cuida la chica bueno no sé lo que más uno puede hacer orientarlo pero claro si no le voy no le iba a decir cásate porque yo no sé si esa es la relación que realmente de lo que hemos venido hablando pero es el tema que estamos tocando claro de lo que hemos venido hablando no sé si esa es su media naranja o si es lo que lo que nos estás contando serio nos lleva a preguntarnos entonces que es el matrimonio porque el matrimonio es la relación o es el contrato es interesante lo que pasa que al final si es una relación el contrato si está yo creo que es también como que si es una cuestión establecida no yo claro como tú bien decías porque quizás por principio religioso no está como que acostumbrado que el matrimonio tiene que es como el fundamento pero así al final es una relación y de dos personas y hoy en día las leyes aunque no estés casado si están viviendo juntos y comparten todo a menos que haya firmado un contrato claro de que específicamente cada quien tiene su cosa por separado que bueno hay mucha gente que lo hace así pero yo supongo que la mayoría no en este caso no sé mayoría no no pero la gente se va a vivir juntas porque se enamora y no se quiere casa no se quiere que todavía bueno de hecho al pasar el tiempo ya me nos hicieron abuelo o sea ya tienen un bebé y claro ahí sí pregunté y mira y no se van a casar porque ya como que el bebé como que dice y me dicen bueno si queremos casarnos pero vamos a entrar a que el bebé esté un poquito más grande y que sea él quien nos lleve los anillos en verdad que bueno estoy muy contento porque al final tú ves que es una bonita relación que se llevan súper bien que se quieren muchísimo y el bebé lo mismo más entonces tú dices yo me siento contento y tranquilo y confiado el igual señor está en tus manos son tus hijos primero que los míos es que al final que yo digo bueno gracias y al final se dio bendito dios eso es lo importante porque cuántos matrimonios hay que no son felices muchísimos y siguen unidos por mil razones por las cuales separarse no es viable o sea eso no eso no es algo que uno le desea a nadie una separación muy dura muy difícil bueno mira recientemente esta chica que la me encanta como actriz un ex público sofía vergara que se divorcia del marido porque el marido le quería tener un hijo y a ella le dijo que no porque ya está grandecita para tener hijos o sea y se separan y se separan el fuerte no se al final tú dices bueno y se vea una buena relación por lo menos a distancia pero tampoco sabemos por eso a distancia distancia lo que uno ve por ahí las cosas públicas una cosa lo que dicen de la boca para afuera y yo sabe que había dentro de la habitación no que qué situaciones vivían como pareja yo no sé a lo mejor eso nada más o eso empujó pero anyway el punto es separarse nunca es fácil ni siquiera antes que estés casado cuando tú estás enamorado o cuando estás cuando tú has compartido realmente con alguien a nivel íntimo romper eso nunca es fácil y siempre siempre hiere hiere claro a los participantes a los dos probablemente y además al que no tomó la iniciativa pero pero es duro de maeto si estás casado y pasan años y deciden separar romper el matrimonio por las mil razones que puede eso pasar es durísimo porque además imagina tus enemigos entonces como hacemos con los hijos bueno no tenemos que hablar nosotros de eso son un tema nuevo pero 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 existe pues prestar claro claro entonces por eso vuelvo a lo que estamos conversando en lo importante es la relación porque al fin del día el contrato es lo que va a formalizar las cosas en caso de que falle la historia ahorita mucha gente se queda pegado por el contrato o sea no me voy porque estoy casado no me quiero divorciar sí 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 pasa mucho pasa mucho sí y sufre pero no son felices al sufre exacto pero bueno nosotros estamos aquí muy contentos y muy felices gracias tenemos una esposa maravillosa por por patrías por eso sí es rosanita de la amiga y de verdad que son lo máximo súper especiales nos quieren bueno eso creo que hoy sería bueno un día invitarla a ella para que nos diga que es verdad que nos quieren así es bueno ustedes que piensan de todo esto es que es mejor estar soltero casado divorciado arrejuntado o arrejuntado o felices los cuatro no 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 es que el tema de otro porque hay aquí por favor las relaciones de tres el papá y que están que esté aceptada de tres pero o sea que hay dos y o sea que hay tres en casa pues hay tres y la otra la los swingers eso ya es otra cosa el próximo los swingers no no felices los cuatro mi gente se les quiere salud hasta la próxima y feliz matrimonio y serán a casa pero claro ahora fíjate si tú y yo vinimos en avión llegamos con una visa a trabajar aquí exacto además que el santo yo hice todo mi papeleo como me imagino lo hiciste tú o sea yo saqué mi visa yo llegué aquí eeuu como dices tú también bendecido porque al final yo veo muchos de mis compatriotas pasando penurias por que le prevé el asilo hermano hermano en cambio yo vine con residencia yo vine con mi green card mi esposa y mi chamo es que yo mira así serán los niveles de desesperación yo trato de imaginármelo y yo creo que no tengo la capacidad para que alguien decida dejarlo todo y venirse caminando por la selva del darío eso es muy fuerte y cuántos miles no lo han hecho muchos muchos